Hola, yo soy Sara y yo soy Cata, las Uribe, en esta Vuelta al Mundo en 80 Risas, la nueva temporada que empieza hoy, solo para el canal Caracol. ¿Qué no puede faltar en tu maleta? ¿Qué no puede faltar en mi maleta? En mi maleta no puede faltar, yo creería que, uy, un tapa de ojeras. ¿Es en serio? Sí, no me puede faltar un tapa de ojeras. No, a mí el pasaporte y yo decía que no me podía faltar los calzones y Cata los dejé. Ay, entonces, ¿compraste? Sí. ¿O no se puso? Sí, no lave y lo puedo. ¿Cómo nos prepararíamos para viajar con Suso? Uy, yo sé, yo sé, yo sé. Usted coge el pantalón más raro que tenga, cuadros, bolas, después lo combina con la camisa más rara que tenga, después le pone los calzones más raros que tenga, después las medias más raras que tenga, después los zapatos más raros que tenga y así tiene la pinta igual a Suso. Para viajar con Suso, para el tarro, desmaquillante, para él y para mí. Pero vea, que lo podamos compartir, ¿no se imaginan? Todos los días maquillándose, peleando con la base. Ah, no, 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 jodidas. Con Don Gediondo, uy, desodorante al cien. ¿Usted se imagina el olor todo el día cargando esa ruana? Para el olor a pescado. Todo el día. ¿Para el de Cata o el mío? Para los dos. Igual nos llamamos como muy parecido de violera a los míos. Todo el día con esa ruana de la abuela Melguizo, de la abuela Melano y de Catalina Melguizo. No, 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 no. ¿Cómo me prepararía, cómo nos prepararíamos para viajar con jeringa? ¿Cómo le fue con jeringa? Yo le digo, ¿qué no me puede faltar con jeringa? Unos taponcitos para uno ponerse, sobre todo en un vuelo de, no sé, 24 horas, porque este hombre habla más que usted, que yo, que usted. No se calla, no se calla, no me dejó dormir en un vuelo de 17 horas. No, yo no podría, no. ¿Cómo me prepararía para viajar con lo que yo no? Le voy a contar a usted, prepárese para viajar con lo que yo no. Ya no me la pierdo. Aguántese la risa, porque es que uno no, desde que se monta el bus, aguántese la pena, porque a todo mundo molesta, él no respeta a nadie. Me encanta. O sea, mejor dicho, llénese de paciencia, respire, sígale el juego, eso sí, cuando se pega la sencilla, se pega la de un puto. O sea, hay que tenerle miedo a su señor, yo me le aprendo todos los libretos, yo hago lo que usted diga, tranquilito, camínele firme eso, si no le vaya a... Por la rayita, sí. Pero bueno, es buen compañero, viaje con loquillo. ¿Será que me toca para la próxima vuelta al mundo? No, no, díjemelo. Bueno, nos falta uno. Bueno, ¿cómo nos preparamos para viajar con Boyaquito? Ahí sí hay que preguntarle a Laura. Sí, no, pero ella dice que es mi buen compañero. Que no le podrá... Que le hace cosquillas, que la peina, que la tiende. Yo creo que el mejor compañero para poder viajar sería Boyacomar. Bueno, entonces, ¿será que nos quedamos con Boyaquito? Compartámoslo. Si no tuviéramos un solo peso, ¿con qué humorista? No, es que tampoco lo tengo, entonces se me mira con él. Yo en medio, ¿cómo no voy a decir que le vean? Sí o sí, no tenemos. Entonces, ¿cuál es el menos tacaño de todos? Pero entre todos conseguimos plata, pensémoslo bien. ¿No nos vamos con todo? Almaríamos un combo y nos vamos todos. Bueno, ya, se conversa más que gringa. No, ya, vamos, nos vamos a perder el estreno de esta noche de La Vuelta al Mundo en 80 risas. Entonces, camine pues, deja que eso va a estar buenísimo, Cata. Prendan los televisores, no se muevan de ahí, no se despeguen, quédense conectados con nosotros. Y sobre todo, ríanse mucho. ¿Con nosotras o de nosotras? Las URI en carajol. No se muevan de ahí. No se mueva. No se muevan de ahí. ¿Vamos? No, ya, ya. No.